Bad Romance, cuando me des la orden, por favor. ¡Ah, qué bellos! ¡Lance, señor director! Bad Romance, I want your horror, I want your design, cause you're a criminal as long as you're mine, I want your love, 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 I want your love. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las divas que hoy ha sido Han puesto la música Y el baile lo pusieron ellos 3, 2, 1 Público, por favor, ¿qué me dicen? Respetable Morela Impecable ¡Opa! Carrosa del secreto River, no sé cuál fue tu motivación Pero es la que tienes que encontrar Siempre Y Gisela, no te veo cansada Parece que no hubieras hecho función Para mí fue impecable también ¡Gisela! El primer 10 de la noche se lo llevan Gisela Ponce de León y Ryder, Pachi Es un claro ejemplo de cómo para hacer buen baile No hay que hacer cosas tan complicadas La coreografía es súper simple Pero la intención, la claridad, la definición, la actitud ¡Mueve! ¿Y cuánto le puso el público? En medio del respetable ¡Gisela! ¡Es el primer 10 de esta temporada que pone el público! ¡Por favor, a caberinos de pentecarlo! ¡Mientras yo!